Solterito, un éxito de Miguel. El más sabroso. Vamos a bailar aquí, de Pascal V. Cumbia de Solterito. Cumbia de Solterito. Sabor. Ya llegó Jesús. Perro Puchín. Amor sabroso. Juanita y Misteriosa. Luz de Cuatro. Amor sabroso. Ajá. Van el huicho. Y todos los escandalocos. El ladrán. Angelitos. Forever Dueles Verdes. Chocolatitas Ska. Borros Sonideros. Pues cada mix. Siempre con el Miguel. El más sabroso. Sí, señor. ¡Ay! San Nicolacito. Malditos Dux. Malditas Ska. Y Guapi. Y Betty. Soy solterito. Juanita. Libre y sin control. Hoy en la cuna del solterito. Quiero entregarte mi vida. Mi corazón. Hoy Miguel. A los bienvenidos a tres estaciones. Ferbi. Niños. Niños bajaderos. Borros 106. Verde y leo. Ser y mao. El lobo. Sabroso. Publicidades Barrios. Barbi Maniacos. Machos Locos. Borros 106. Banda Warrios. Angelitas Crazy. LBK Sur 16. La mano de las papas fritas. Disla Huaca. Eres más linda que por fin yo encontré. Carnalito Fantasma. Kiko Zeta. Chavitos del Madrosos. Tu estación Fiebre. Kiko Zescanalo. Ese loquillo. Hoy. Esa noche. Los Trilocos. De la Salsa del Morro. Yobas. Omar. Banda Locos. El Mimbo y Cheli. Bonnie Yesi. Hoy. Y tu receta. Es un nuevo ritmo. ¿Cómo dice el sabor? Escúchala. Báles de gozo. Mechones. Barbi Maniacos. Banchos Locos de la Banda Warrios. Borros 106. Pequeña Cumalita. Inseparables Forever. Black Monster. La Mejor Publicidad. Publicidad Barrios. Borrachito Forever. Zamora y Madrazo. Isla Huaca. El más sabroso. Es Otro Coño. ¿Cómo dice? Chúntalo Mix. Díos y Namores. Mi chicas Flower. Chicas Eleps. Esa noche. Cheque y Lindsay. Suave. Locos que hablan mal de nuestra ausencia. Porque resuelven nuestra presencia. Únicos auténticos reyes. Les saludo. Para el perro. Marquitos Ceci. Un gachor. Ygrisalito. Morrito. Y Epo Caluz. Dos morritos que han 99. Desaparados Forever. Niños de cristal. Machos Locos Pequeños. William. El más sabroso. Sonido. Sabroso. Sabroso. Ya. Sí señor. Niñas del mal. La famosa Rosy. La pequeña Evo. Viner y Roquera. Misteriosa. Y Ceci. Angelitos CMK07. Niños de la 13. Niñas del mal. Ya. Disúnicos originales. Canalitos solitarios. El famoso Choco Cristo y Chamaco Fantasma. El famoso Pequeño. Sibonet. Toda la estación Unión Azteca. Siempre Miguel Martínez. Sonido. Saburá. Para Angelitos Aztecas. Oyequín. Para el panda. Hoy. Niños de la noche Juanito. Niños verdidos. Hoy. Mi corazón mi amor eterno. Canalitos. 619. Lesbic. Johan. Johan Güero. Hasta tres estrellas. Hoy. Para pequeña Cumalita. Luce 4. C2. Vino y Manejos. Canalitos. Fantasma. Para mí que sea más linda. Bájense por favor. Bájense de la cabina por favor. Bájense por favor. Quiero casarme contigo. Para amarte toda mi vida. Buenos carnales. Manoquillo, Junior, Pato. Yori. Momo y Lalo. Canalitos Fantasma. Para la banda más pesada. Disnados Plus. Toluca. Eseneker. Lito receta. Dice llegamos dos fuertes que nunca. Canalitos Fantasma. Angelitos Rocker. Con estación Unitoons. Morros Williams. C4. Chicos. Eta es el loquillo. Hoy. Sobre. Mis angelitos forever. Quintiaco. Zupa Upa. Vangos 13. Hijos maniáticos. Diablos. Diablitos. Gano 29. Soy solterito. Juanita. Libre. Para soñadores del huepa. Primos huepa locos de la 612. Angelitos Aztecas. Para mi chamanco el famoso Ver. Hoy. Quiero entregarte mi vida. Mi corazón, mi amor eterno. Para malditos Dux. Bambi, Quique. Osito y Sammy. Hoy. Quiero casarme con el amor. El famoso Chuleta. Angelitos M. Cácero siempre. Usherita y Rogerita. El mundo fue el vestido. Asociación Inquieta. Club C4. Disco Piojo. Sabroso. ¡Ay! Niños de la 2. Tres niños perdidos. Niños de la 12. ¡A la sabor! Para Pequeña Cumalita. Club C4. Chicos locos. Impacto Fuentes. Para Checo y Carnalitos. Fantasma. ¡Sí! Zambachito. Salsatoria, Salsión OVF. Borrachito Forever. Barrio de los Javieres. Los Reyes. Jocotitlán. Jocotitlán. Ese cristalito. ¡Ay! Soy solterito, bandita. Águeles del Infierno. Dolores Hidalgo. Zona Centro. Soy solterito, bandita. Soy solterito, bandita. Para el Camperro y Chapi y Charly. J.C. Fantasma. Fuisit. Tortos y Pechus. ¡Ay! Niños de Spider. Todo el Comando Araña. Para Carlos. Con el Serginal de Solización Niños del Silencio. San Miguel de Nostitlán. Esa noche. ¡Ea! Para Queridos Forever. Canalitos. Revolución Chica. Sprower. Borros Sonideros. El famoso Gasper. Sabroso. Para Comando Araña. Chavitos de las 5. Niños de Spider. Que el mundo sea testigo. De la muerte. Para Borrachito. Balvin Maniacos. Chicos Locos. Canalitos Fantasma. Ahí va. Venga, Fatorios. Estación Inquieta. J.B.L. De Por Vida. Miguel Martínez. ¡Oy! El increíble sonido. Samurái. Es otro rollo. Millos de Spike. De Malditos Dux. Carlos y Guantins. Ritmo. Talabando de Israhuaca. Impacto Fantasmero. Pequeña Cumanita. Grisa Piseras. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Con lujas tras gana. Cuentan chulas todos los bits. Pequeñas Forever. Un malito niño sin amor. Discos en piojo. ¿Quién es Big? El más sabroso. Esta noche para toda la estación Galaxy. ¡Nillos Galaxy! Quiero entregarte mi vida. Y que están en Israhuaca. Todo borrachido breve. Griselito. El gordito del sabor. Publicidades Barrios. El más sabroso. Pasación NSB. El infamoso micro y su pequeña Fabiola. Por el placer de ser. El más sabroso. Hace toda mi vida. Angelito Rockes. El loro. Del amor que te entregaré. Chica Celem. KDC. F4 Chico Celem. Chúntalo Bigs. Sí, señor. ¡Oy! El más sabroso. ¡Ya! Ya se va el tema. ¿Se va? El más sabroso. Es otro rollo. El más sabroso. Sí, señor. Nada más y nada menos. Esa noche en la cumbre del solterito. Bueno, pues recuerden que estamos en un evento particular. Y bueno, pues también vamos a complacer a la familia. Que nos ha pidido unas norteñas. De esas chingonas. De esas. De esas. ¡Ajua! De esas barmanotas. Bueno, pues vamos a complacerlos. Niños genios, activos locos. Un saludo especial para la familia Ramírez. Los papás de la novia. Un saludo. Para toda la organización. Niños pokémones. También un saludo. Y saludo de parte de Juan Carlos. Para Verónica que la ama con todo su corazón. Y por eso se casó con ella. Y le dijo que sí. Unas norteñas ya la estamos buscando. Para complacer a Juan Carlitos. Que hoy, pues está celebrando su moda. Para los morros William. Angelitos Locos. El famoso Abraham. Y el Dexter. Ahí está. El saludo especial. Y bueno, pues ahorita vamos a complacer todo esto. Esta noche. Para Los Bárbaros 13. Para Canalito 619. Alex Gohan. Para Miki. El famoso Chambas. Estrellas Miguel. Un saludo. El tema de Oye Mujer. Claro. Claro. Se lo vamos a complacer. Para chicas. Quis niños perdidos. Para Bocho. Para Juan Carlos. Primero le vamos a complacer las norteñas. Y después. El tema de Oye Mujer. Que nos está pidiendo. Y se los vamos a complacer. Oye compadre. Bájate por favor. No seas malito. Sí. Bájate por favor. ¿Sale? No seas malito. ¿Sale? Ok. Bueno. Esperen que les toque su turno. Esta es como la cola de las tortillas. Formados todos. Y ahorita. Les toca su turno. No se vale que se esté brincando. Se esté brincando la fila. No se vale.